mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es manuel espinoza y como siempre un gusto enorme tenerlos por acá en esta oportunidad tengo acá en la mesa una pieza de la marca y si este es el cuchillo junglas bueno se va la presentación que tiene bueno le voy a hacer acá el unboxing con ustedes y acá en la parte de atrás la caja trae una información aquí básica de supervivencia orientación del terreno lectura de mapas y unas escalas acá para orientarse con respecto a las medidas y a las conversiones allí de distancia entre millas kilómetros metros y pulgadas y cosas así bien vamos a abrir esto cómo viene ok como pueden observar este es como una especie de cover lo que trae vamos ahora a abrir esto bueno ya aquí pueden observar cómo viene este cuchillo ok nos vamos a encontrar por acá información de la empresa este papel da una información acá como pueden observar de la marca que fabrica esta pieza y también muestra las instrucciones para sacar el cuchillo de una manera segura de la funda yo les voy a mostrar igualmente de qué se trata esto aparte tiene por acá unos stickers de la empresa y de esta escuela de supervivencia ok aparte tiene esta tarjetita que es de plástico ok y sirve para tener allí una información básica de señales de tierra para que las aeronaves en caso de una emergencia la vean y sepan que necesitan ayuda ok bien interesante esto porque no sólo trae acá las señales también trae una especie de medida acá de regla esto es muy útil especialmente trabajando con mapas aunque se puede improvisar una regla fácilmente y por acá tiene espero que lo puedan ver acá arriba las conversiones entre millas metros kilómetros yardas bueno bien interesante allí que trae esa información que vamos a sacar acá esto voy a retirar esta caja que ya no trae más nada tenemos por acá el cuchillo vamos a abrirlo a abrirlo a sacar de este plástico trae por acá una segunda tarjetita ok con la misma información y bueno acá tenemos el cuchillo para quitarle esta funda perdón este plástico protector allí que trae antes de sacarlo les quiero mostrar acá cómo se ve el cuchillo con la funda esta es una funda de kydex y nylon y en la parte de nylon trae por acá el molestrap que esto lo hace básicamente compatible con cualquier equipo a donde se lo quieran colocar bien sea pantalón chaleco bolso etcétera 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 ok trae por acá otro broche también para ajustárselo como necesiten y aparte la funda de kydex acá trae agujeros a los que se le puede adaptar otro clip de correa ok para darle allí más ajuste es una funda muy muy bien diseñada ok y lo mejor del caso es que se puede desarmar se le puede allí ajustar a la preferencia que necesiten y bueno fenomenal que vamos a sacar este cuchillo como pueden observar acá hay un broche que se abre pero también hay que sacarlo de la funda y esta funda tiene una retención como pueden observar mantiene el cuchillo allí en posición de lo que hablaba este papel en particular que pueden ver aquí la forma de la mano con el cuchillo es que hay que agarrarlo de este modo los cuatro dedos estos cuatro dedos van acá al mango y con el pulgar se hace presión en esta parte en sentido opuesto de modo que el cuchillo o el machete salga con control ok porque mucha gente hace ellos agarran y sacan el cuchillo así ok y es muy peligroso la manera correcta de hacerlo es así pero este sistema es muy común también en otras marcas de cuchillos ok que tienen básicamente la misma manera allí de sujetar a presión el cuchillo y la manera de sacarlo es exactamente la misma ok bien le voy a dar acá una vista general muy muy bonito la pintura está muy bien hecha este cuchillo o esta pieza viene en distintos colores hay una que es negro está esta que es como color marrón tierra y existe una que es de un color allí brillante es como un verde con anaranjado ok es interesante todas las maneras en las que viene este este cuchillo que hay para básicamente cualquier situación que necesiten lo pueden escoger del color que prefiera que las especificaciones de este cuchillo en sí es una hojilla de 10.38 pulgadas un tamaño de overall de punta a punta de 16,5 un mango que es hecho de mi carta ok es el material de estas piezas que ven acá el cuchillo de fultán es una sola pieza metálica que va de punta a punta y bueno estas piezas acá del mango se pueden cambiar ok si no les gusta pueden colocar la de su preferencia hay personas que cogen la medida la forma y hacen unos mangos para los cuchillos muy bonitos en madera y bueno eso ya queda por parte del cliente o del usuario que que quiera personalizarlo y ponerlo allí más bonito ok tiene un punto de martillo acá que es para golpear lo que sea que se les ocurra pero que lo puedan ver ok está acá y trae este agujerito que es para colocarle un cordón un cordón básicamente como este ok coordinó allí y bueno es muy útil eso ya que nos sirve para asegurarnos el cuchillo a la muñeca y también para hacer otros otras técnicas cuando se está cortando con él ok el acero de este cuchillo es 1095 hay carbon steel y el grosor de acá de este metal en esta parte que la parte principal la espina del cuchillo es 4.7 milímetros ok es bastante grueso pero en la medida que va bajando acá el nivel pues en la parte acá del filo es finita ok básicamente es grueso acá en esta parte infinito por acá pero no tiene un corte abrupto básicamente se empieza a reducir poco a poco hasta llegar al fin ok algo que les quiero comentar de esta pieza en particular es que la empresa en sí lo califica como un cuchillo ok según según las especificaciones que estuve viendo pero hay personas que lo califican como machete otros dicen que es un cuchillo bushcraft de supervivencia lo que es un cuchillo grande ok pero realmente no es muy claro en el sentido de que es exactamente este modelo o al menos yo no pude conseguir una respuesta precisa a eso esto es como un modelo híbrido entre las dos cosas entre cuchillo y machete ya que se pueden hacer labores de machete se pueden cortar ramas palos muy fácil al igual como lo harían con un machete pero también se pueden hacer labores más delicadas propias de un cuchillo ok y lo que ocurre es que por ciertas características que tiene este cuchillo sigue siendo cuchillo y no machete en particular por el grosor de la hojilla ok hay ciertas características propias un machete que básicamente lo hacen machete ok pero en el caso de esta pieza es básicamente como una mezcla entre las dos cosas y ese fue el propósito de la empresa crear algo que pudiera ser usado como machete y como cuchillo ok si alguno de ustedes tiene la información respecto a esta parte ok si esto es cuchillo machete me gustaría saberla déjenmela en los comentarios y bueno estaré agradecido con ustedes en obero les puedo decir o en sentido general este cuchillo es fenomenal ok lo llamo cuchillo porque bueno así lo tienen identificado ok pero les digo que me encanta porque la distribución del peso en esto hace muy muy fácil el usarlo como machete pero a la misma vez el tipo de mango que tiene y la forma de esto lo permite usar como cuchillo y hacer labores más delicadas tiene un mango neutro como pueden observar tiene acá una forma que asegura la mano de un modo correcto cuando se está usando ok si necesitan picar ramas va a ser fenomenal si necesitan picar y piezas de madera árboles pequeños le va a servir muy bien sirve perfectamente para eso es muy resistente pero si necesitan hacer labores propias de un cuchillo más pequeño les digo que les va a funcionar fenomenal también la verdad estoy muy muy contento con esta pieza me encantó la presentación viene muy bien empacado viene con su caja una serie de informaciones muy útiles la verdad y en particular les digo que la funda está espectacular también ok ya que muchas veces yo me he encontrado con cuchillos que son costosos supuestamente son de muy buenas marcas y las fundas son terribles y un cuchillo con una mala funda es una pieza inútil ya que podrá ser muy bueno muy útil lo que ustedes quieran pero si no tiene una manera segura de transportarse y la funda no es o no está bien diseñada pues ustedes entenderán que va a ser muy limitado lo que ustedes puedan hacer con esto y la verdad que esto se puede asegurar a su bolso a su correa a lo que ustedes quieran que si está afilado el cuchillo no por si se preguntan si esto viene afilado o no pues bueno vamos a averiguar por acá tengo un coordino 550 de uso militar súper duro vamos acá a cortarlo lo corta muy fácil voy a tratar de cortarlo con todas las partes acá de la hojilla sí la verdad que está muy muy bien afilado lo que hago es deslizarlo un poquito y bueno pueden observar cómo lo corto estoy haciendo varios porque quiero mostrarles que no es suerte no es que lo pasé allí y me lo cortó por suerte y ya vamos a ver si esto me puede afeitar ok por acá me queda algo de velocidad en mi brazo vamos a ver bueno pueden observar que también está súper afilado impresionante es una gran pieza el valor de este cuchillo o de este cuchillo machete es de un averaje o de un promedio de 200 dólares la verdad que es una gran inversión muy buena inversión si ustedes la pueden hacer yo no le estoy haciendo publicidad la empresa ni nada por el estilo solo soy alguien que les hace acá el unboxing y el review de esto y les comparte su experiencia existen otras opciones en el mercado pero como les digo este en particular me gustó porque básicamente todo fue muy bien diseñado la funda el cuchillo la forma el cómo acoplarlo acá a cualquier parte bien sea un bolso a la correa de su pantalón etcétera o sea fue algo que el que hizo esto probablemente estuvo durante muchos años en operaciones en maniobras de muchos tipos y bueno compartió su experiencia con la empresa probablemente y diseñaron esto la verdad me encantó esta es una de las mejores piezas a las que le he hecho el unboxing acá en mi canal y bueno me alegra verla compartido con ustedes bien mis amigos esto ha sido todo en esta oportunidad este ha sido el easy junglas mi nombre es manuel espinoza y nos vemos en la próxima bye bye